Muy buenas tardes amigos de Detente y Acelera Estamos acá en Tallera Saxa, recuerden solo hay uno Solo estamos aquí en Agua Caliente, Cartago, 200 Sur de la Escuela Teléfono es el 2591 6717 y 8462000 sus consultas de Whatsapp En esta ocasión les vamos a presentar un mantenimiento de aire acondicionado Que debemos hacer especialmente en estas épocas Donde el invierno hace que necesitemos el aire acondicionado Para desempañar el parabrisas y cosas por el estilo Que son de más seguridad En este caso tenemos este vehículo que está con este tema del mantenimiento Y lo vamos a hacer por lo menos en la parte inicial Porque es que dura mucho, dura una hora la máquina haciendo todo el servicio Sin embargo es importante que ustedes vean algunos detalles De cómo lo hacemos nosotros Ahorita voy a ingresar a la base de datos de la máquina Donde voy a escoger el vehículo exacto Y saber cuánto refrigerante lleva, cuánto aceite, qué tipo de aceite Y basado en eso hacemos el servicio Ingreso por acá Al menú de la máquina Y nos vamos a la parte de vehículo Donde buscamos en la base de datos En este caso es un Suzuki Gran Vitara Lo buscamos en la máquina Aquí vamos en todas las marcas Que tenemos disponibles por acá Que son bastantes Y buscamos Suzuki Por acá lo tenemos Vamos a ver, aquí está Aquí buscamos Gran Vitara Este es un Gran Vitara Con motor 2000 16 válvulas Aquí los cogemos Escogemos el año Y aquí tenemos los datos Voy a poner por acá Que los muestre Y aquí vemos Obviamente el tipo de refrigerante Que en este caso es R134A El común hoy en día La cantidad de refrigerante Es sumamente importante 650 gramos Eso es la cantidad exacta Que el vehículo necesita Pues basados en eso Vamos a hacer el servicio Si seguimos bajando Vamos a notar Que tiene mucha más información O por ejemplo El tipo de aceite El tipo de aceite dice que es un pack 100 En este caso sería Un polialcalino glicol Grado 100 Y por acá tenemos Las diferentes cantidades De los diferentes componentes La cantidad de mililitros Que lleva aproximadamente Estos datos son muy importantes Porque a la hora de hacer La recuperación El equipo Siempre recoge un poco de aceite La ventaja que tiene este equipo Es que Ese aceite que se recoge Se vuelve a ingresar O sea El aceite que recoge Lo pesa Lo cuantifica Lo mantiene guardado Ahí Obviamente No se vuelve a usar El mismo aceite Pero Esa cantidad de aceite Se vuelve a ingresar Con aceite nuevo Obviamente Hay que ver Que tipo de aceite es Entonces siempre Rellenamos el tabrito Con el aceite correcto Ya teniendo Esos datos Nos Procedemos a Ingresar En este caso Le decimos Que vamos a cargar Por la toma de alta El tiempo El tiempo de vacío Es muy importante El vacío Es para hacer Una limpieza Y en este caso Lo normal Más o menos Son aproximadamente 20 minutos De vacío Esto le decimos Que sí Le decimos Que cargar aceite Le vamos a poner En esta ocasión Que no Porque Como es un mantenimiento Ella lo que va a sacar Lo va a volver a meter Entonces no hay ningún problema Acá ingresamos La cantidad Que vimos hace un momento 650 gramos Y le damos enter Acá ya Ya tiene todo listo Nada más me pide Que conecte los tubos Que en este momento Lo voy a hacer Esto es muy importante Previamente Quitamos los tapones Pero Volverlos a instalar ¿Por qué? Porque Estas válvulas de servicio Si se ensucian Pueden provocar problemas Obviamente Cuando se manipule Entonces Es importante Tomar en cuenta Que Hay que volver A instalar los tapones Aquí Vamos a instalar Las mangueras Después de instaladas Hay que abrir las llaves Esto es por seguridad Obviamente Estamos trabajando Con un gas Que aunque no es inflamable Pero No se puede Tirarlo al ambiente Que eso es otro tema importante Nosotros también Hacemos recuperaciones Nunca liberamos nada Al ambiente La máquina Se encarga De recuperarlo Y también De reciclarlo Entonces por acá Una vez conectado Bueno aquí ya tenemos Las presiones Y le damos Que ya lo hicimos Y ella empieza A hacer el proceso Ahí está haciendo Una autolimpieza Como les comenté El tema del vacío No se puede Obviar nunca Y además La cantidad Tiene que ser Mayor A 25 pulgadas De mercurio Porque con esta cantidad De presión De vacío Nos asesoramos De que El punto de ebullición Del agua O de la humedad En este caso Sea tan bajo Que puedas salir Del sistema Obviamente lo hace Por medio De las mangueras Y en este caso Bueno pues Lo hacemos Por 20 minutos Que lo he recomendado Por el fabricante Para que salga Todo a la humedad Estos sistemas Son muy susceptibles A la humedad Por lo que incluso Tienen un filtro secador Que no solo Se encarga Pues de las partículas Muy pequeñas Que puedan salir Del compresor Por el obvio desgaste Que tiene que tener Sino también Que tienen una parte Disecante Que se encarga De que si hay alguna humedad Se quede atrapada En ese filtro Por eso Este se llama Filtro secador Entonces El tema de la humedad Es muy importante En estos sistemas Por eso Hay que dejarlo Los 20 minutos Nosotros pudiéramos Poner 5 o 10 Que sería más rápido Pero para hacerlo Bien Y que quede Perfecto Su vehículo Hay que hacerlo Como la cantidad Que exige el fabricante Normalmente El promedio son 20 Hay algunos fabricantes Que piden 30 40 minutos Depende Eso va dependiendo De cada vehículo Posterior A todas estas Funciones Que acabamos de hacer En el vehículo Hay que ponerlo Trabajar Por un tiempo Lo ideal Es que usted lo use Por lo menos Una semana Todo lo que pueda Su vehículo El aire acondicionado Para que el aceite Que se metió nuevo Ande por todo el sistema Ahorita acabo de terminar Otra limpieza Y sigue con otro proceso Como les comenté al principio Es un proceso Muy largo De una hora Pero les quería presentar Cómo ingresamos la máquina Y cómo lo hacemos Y que no lo hacemos Empíricamente No es Algo que nosotros Estimamos La cantidad de refrigerantes No es una cuestión estimada Es algo que Es especificado Para su vehículo Recuerden que estamos En Agua Caliente Cartago Solo estamos acá Nosotros Solo somos uno Estamos en Agua Caliente Cartago 200 sur de la escuela El teléfono es el 2591 6717 Y 8462000 Para cualquier consulta Estamos para seguir Estamos en Agua Caliente